que los ataques no han cesado contra la institución policial. En las últimas horas se han capturado a cuatro pandilleros que pretendían atentar contra la sede de los uniformados. Vea usted. Los cuatro detenidos en un operativo de la Policía Nacional Civil son integrantes de la Clica Little Psycho Criminal del Barrio 18. Fueron capturados en horas de la noche en el Ote 5, sector 3, anexo Villalobos 2, zona 12 de Villanueva. Cuando fueron copados, dos de estas personas se conducían en un automóvil y las otras dos sobre una motocicleta, ambos vehículos con reporte de robo. Los capturados son Fermín Abimail Ramírez Gramajo, de 20 años, y Brian Eduardo Santos Chinchilla, de 22. También se remitieron al juzgado de menores en conflicto con la ley penal a dos adolescentes de 15 y 17 años. En el caso de Santos Chinchilla, conocido como alias El Pollo, según las fuerzas de seguridad, es uno de los pandilleros que aparece en el video difundido por el Barrio 18, amenazando que atacarán con armas de grueso calibre. Video circulado en las redes sociales en marzo de este año. Él es uno de los individuos que aparece en un video que se hizo viral en las redes sociales portando armas de fuego de grueso calibre. Luego del proceso de identificación investigativa, expertos de la Policía Nacional Civil, apoyados con el sistema MI3 y del trabajo de inteligencia policial, determinaron que él es Brian Eduardo Santos Chinchilla, alias El Pollo. Es un hombre de 22 años. Ha sido capturado anoche en el lote 5, sector 3, anexo Villalobos 2, zona 12 de Villanueva. Él es uno de los presuntos integrantes de la Mara 18 que aparece en un video que se hizo viral en las redes sociales en marzo de este año. Según la investigación, estos individuos son residentes de la colonia El Milagro, zona 6 de Misco, y pretendían atacar la subestación policial de la colonia de Villalobos 2, zona 12 de Villanueva. La motocicleta incautada, color amarillo, placas M922DKQ, modelo 2014, tiene reporte que fue robada a mano armada por dos individuos el 25 de julio de este año en la 18 calle y anillo periférico de la zona 11. En el caso del automóvil, estaba siendo circulado portando las placas P012CCV. Sin embargo, las fuerzas de seguridad establecieron que estas placas son ficticias, por lo que a través del número de chasis, se verificó que este automotor fue hurtado el pasado 3 de agosto en un sector de la colonia San Martín, zona 7 de la ciudad de Guatemala, y que las placas reales que le pertenecen son P175BFR. Estos pandilleros también llevaban 40 municiones para arma de fuego calibre 9 milímetros.